El Instituto de Tehuantepec Para defender la independencia nacional En 1830 me encargué, en clase de sustituto, de la Cátedra de Física Con una dotación de 30 pesos con los que tuve para auxiliarme en mis gastos En 1831 concluí mi curso de jurisprudencia Y pasé a la práctica al bufete del licenciado Don Tiburcio Cañas En el mismo año fui nombrado regidor del Ayuntamiento de la Capital por Elección Popular Y presidí el acto de física que mi discípulo Don Francisco Rincón Dedicó al cuerpo académico del colegio seminario En el año de 1832 se inició una verdadera revolución Contra la administración del presidente de la República Don Anastasio Bustamante Que cayó a fines del mismo año con el partido escocés que lo sostenía En principios de 1833 fui electo diputado al Congreso del Estado Con motivo de la ley de expulsión de españoles dada por el Congreso General El obispo de Oaxaca, don Manuel Isidoro Pérez No obstante de que estaba exceptuado de esta pena Rehusó continuar en su diócesis y se fue para España Como no quedaba ya ningún obispo en la República Porque los pocos que había se habían marchado también al extranjero No era fácil recibir las órdenes sagradas Y sólo podían conseguirse yendo a La Habana o a Nueva Orleans Para lo que era indispensable contar con recursos suficientes de que yo carecía Esta circunstancia fue para mí sumamente favorable Porque mi padrino, conociendo mi imposibilidad para ordenarme sacerdote Me permitió que siguiera la carrera del foro Desde entonces, seguí ya subsistiendo con mis propios recursos En el mismo año fui nombrado ayudante del comandante general, don Isidro Reyes Que defendió la plaza contra las fuerzas del general Canalizo Pronunciado por el Plan de Religión y Fueros Iniciado por el coronel don Ignacio Escalada en Morelia Desde esa época el partido clérico militar Se lanzó descaradamente a sostener a mano armada Y por medio de motines, sus fueros, sus abusos y todas sus pretensiones antisociales Lo que dio pretexto a este motín de las clases privilegiadas Fue el primer paso que el partido liberal dio entonces en el camino de la reforma Derogando las leyes injustas que imponían coacción civil Para el cumplimiento de los votos monásticos y para el pago de los diezmos En enero de 1834 me presenté a examen de jurisprudencia práctica Ante la Corte de Justicia del Estado Y fui aprobado expidiéndoseme el título de abogado A los pocos días la legislatura me nombró magistrado interino de la misma Corte de Justicia Cuyo cargo desempeñé poco tiempo Aunque el pronunciamiento de Escalada, secundado por Arista, Durán y Canalizo Fue sofocado en el año anterior Sus promovedores siguieron trabajando y al fin Lograron en este año destruir la administración de don Valentín Gómez Farías A lo que contribuyeron muchos de los mismos partidarios de aquella administración Porque comprendiendo mal los principios de libertad, como dije antes Marchaban sin brújula y eran conducidos fácilmente al rumbo que los empujaban sus ambiciones Sus intereses o sus rencores Cayó por consiguiente la administración pública de Oaxaca en que yo servía Y fui confinado a la ciudad de Tehuacán Sin otro motivo que el de haber servido con honradez y lealtad En los puestos que se me encomendaron Revocada la orden de mi confinamiento, volví a Oaxaca y me dediqué al ejercicio de mi profesión Se hallaba todavía el clero en pleno goce de sus fueros y prerrogativas Y su alianza estrecha con el poder civil le daba una influencia casi omnipotente El fuero que lo sustraía de la jurisdicción de los tribunales comunes Le servía de escudo contra la ley de salvoconducto Para entregarse impunemente a todos los excesos y a todas las injusticias Los aranceles de los derechos parroquiales eran letra muerta El pago de las jovenciones se regulaba según la voluntad codiciosa de los curas Había sin embargo algunos eclesiásticos probos y honrados Que se limitaban a cobrar lo justo y sin sacrificar a los fieles Pero eran muy raros estos hombres verdaderamente evangélicos Cuyo ejemplo, lejos de retraer de sus abusos a los malos Era motivo para que los censurasen diciéndoles que malenseñaban a los pueblos Y echaban a perder los curatos Entre tanto, los ciudadanos gemían en la opresión y en la miseria Porque el fruto de su trabajo, su tiempo y su servicio personal Todo estaba consagrado a satisfacer la insaciable codicia de sus llamados pastores Si ocurrían a pedir justicia Muy raras veces se les oía y comúnmente recibían por única contestación El desprecio o la prisión Los golpes que sufrí y que veía sufrir casi diariamente a todos los desvalidos Que se quejaban contra las arbitrariedades de las clases privilegiadas En consorcio con la autoridad civil Me demostraron de bulto que la sociedad jamás sería feliz Con la existencia de aquellas y de su alianza con los poderes públicos Y me afirmaron en mi propósito de trabajar constantemente Para destruir el poder funesto de las clases privilegiadas Así lo hice en la parte que pude Y así lo haría el Partido Liberal Pero por desgracia de la humanidad El remedio que entonces se procuraba aplicar No curaba el mal de raíz Pues aunque repetidas veces se lograba derrocar La administración retrógrada reemplazándola con otra liberal El cambio era sólo de personas Y quedaban subsistentes en las leyes y en las constituciones Los fueros eclesiástico y militar La intolerancia religiosa La religión de Estado Y la posesión en que estaba el clero de cuantiosos bienes De que abusaba Fomentando los motivos para cimentar su funesto poderío Así fue que apenas establecía una administración liberal Cuando a los pocos meses era derrocada Y perseguido sus partidarios Desde el año de 1839 hasta el 40 Estuve dedicado exclusivamente al ejercicio de mi profesión En el año de 1841 La Corte de Justicia me nombró juez de primera instancia Del ramo civil y de hacienda de la capital del Estado El 31 de julio de 1843 Me casé con Doña Margarita Maza Hija de Don Antonio Maza Y de Doña Petra Parada En 1844 el gobernador del Estado General Don Antonio León Me nombró secretario del despacho del gobierno Y a la vez Fui electo vocal suplente de la Asamblea Departamental A los pocos meses se procedía a la renovación De los magistrados del Tribunal Superior del Estado Llamado entonces Departamento Porque regía la forma central en la nación Y fui nombrado fiscal segundo del mismo En el año de 1845 Se hicieron elecciones de diputados A la Asamblea Departamental Y yo aparecí como uno de tantos candidatos Que se proponían en el público Los electores se fijaron en mí Y resulté electo por unanimidad En sus sufragios El gobierno general convocó a la nación Para que eligiese sus representantes Con amplios poderes Para reformar la Constitución de 1824 Y yo fui uno de los nombrados por Oaxaca Habiendo marchado para la capital de la República A desempeñar mi nuevo encargo A principios de diciembre del mismo año de 46 En esta vez Estaba ya invadida la República Por fuerzas de los Estados Unidos del Norte El gobierno carecía de fondos suficientes Para hacer la defensa Y era preciso que el Congreso Le facilitara los medios de adquirirlos El diputado por Oaxaca Don Tiburcio Cañas Hizo iniciativa para que se autorizara al gobierno Para hipotecar parte de los bienes Que administraba el clero A fin de facilitarse recursos para la guerra La proposición fue admitida Y pasada a una comisión especial A que yo pertenecí Con recomendación de que fuese despachada De preferencia El 10 de enero de 1847 Se presentó el dictamen respectivo Consultándose la adopción de la medida Que se puso inmediatamente a discusión El debate fue sumamente largo y acalorado Porque el Partido Moderado Que contaba en la Cámara Con una grande mayoría Hizo una fuerte oposición al proyecto A las 2 de la mañana del día 11 Se aprobó sin embargo El dictamen en lo general Pero al discutirse en lo particular La oposición estuvo presentando Multitud de adiciones A cada uno de sus artículos Con la mira antipatriótica De que aún cuando saliese aprobado el decreto Tuviese tantas trabas Que no diese el resultado Que el Congreso se proponía A las 10 de la mañana Terminó la discusión Con la aprobación de la ley Que, por las razones expresadas No salió con la amplitud que se deseaba Desde entonces el clero Los moderados y los conservadores Redoblaron sus trabajos Para destruir la ley Y para quitar de la presidencia de la República A don Valentín Gómez Farías A quien consideraban Como jefe del Partido Liberal En pocos días Lograron realizar sus deseos Sublevando una parte De la guarnición de la plaza En los momentos En que nuestras tropas Se batean en defensa De la independencia nacional En la frontera del norte Y en la plaza de Veracruz Este motín Que se llamó De los polcos Fue visto con indignación Por la mayoría de la República Y considerando los sediciosos Que no era posible El buen éxito de su plan Por medio de las armas Recurrieron a la seducción Y lograron atraerse Al general Santa Ana Que se hallaba A la cabeza del ejército Que fue a batir Al enemigo en la angostura Y a quien el Partido Liberal Acababa de nombrar Presidente de la República Contra los votos Del Partido Moderado Y Conservador Pero Santa Ana Inconsecuente como siempre Abandonó a los suyos Y vino a México Violentamente A dar el triunfo A los rebeldes Los pronunciados Fueron a recibir A su protectora La Villa de Guadalupe Llevando sus pechos Adornados con escapularios Y reliquias de santos Como defensores De la religión Y de los fueros Don Valentín Gómez Farías Fue destituido De la vicepresidencia De la República Y los diputados liberales Fueron hostilizados Negándoseles la retribución Que la ley les concedía Para poder subsistir En la capital Los diputados por Oaxaca No podíamos recibir Ningún auxilio De nuestro estado Porque habiéndose secundado En él El pronunciamiento De los polcos Fueron destituidas Las autoridades legislativas Y sustituidas Por las que pusieron Los sublevados Y como de hecho El Congreso Ya no tenía sesiones Por falta de número Resolví volver a mi casa Para dedicarme Al ejercicio De mi profesión En agosto Del mismo año Llegué a Oaxaca Los liberales Aunque perseguidos Trabajaban con actividad Para restablecer El orden legal Y como para ello Los autorizaba la ley Pues existía un decreto Que expidió El Congreso General A moción mía Y de mis demás compañeros De la Diputación De Oaxaca Reprobando el motín Verificado en este estado Y desconociendo A las autoridades Establecidas Por los revoltosos No vacilé en ayudar Del modo que me fue posible A los que trabajaban Por el cumplimiento De la ley Que ha sido siempre Mi espada Y mi escudo El día 23 de noviembre De 1847 Logramos realizar Con buen éxito Un movimiento Contra las autoridades Intrusas Se encargó Del gobierno El presidente De la Corte de Justicia Licenciado Don Marcos Pérez Se reunió la legislatura Que me nombró Gobernador Interino Del Estado El día 29 del mismo mes Me encargué Del poder Que ejercí interinamente Hasta el día 12 de agosto De 1848 En que se renovaron Los poderes del Estado Fui reelecto Para el segundo Período constitucional Que concluyó En agosto de 1852 El día 25 de mayo De 1853 Volví al pueblo De Ixtlán A donde fui a promover Una diligencia judicial En ejercicio De mi profesión El día 27 del mismo mes Fui a la villa De Etla Distante cuatro leguas De la ciudad A producir Una información De testigos A favor del pueblo De Teococuilco Y estando en esta operación Como a las 12 del día Llegó un piquete De tropa armada A prenderme Y a las dos horas Se me entregó Mi pasaporte Con la orden En que se me confinaba A la villa de Jalapa Del estado De Veracruz El día 28 Salí escoltado Por una fuerza De caballería Con don Manuel Ruiz Y don Francisco Rincón Que iban igualmente Confinados A otros puntos Fuera del estado El día 4 de junio Llegué a Tehuacán En donde se retiró La escolta Desde ahí Dirigí una representación Contra la orden injusta Que en mi contra Se dictó El día 25 Llegué a Jalapa Punto final De mi destino En esta villa Permanecí 75 días Pero el gobierno Del general Santa Ana No me perdió de vista Ni me dejó vivir en paz Pues a los pocos días De mi llegada Ahí recibí Una orden Para ir a Jonacatepeque Del estado de México Dándose por motivo De esta variación El que yo había ido A Jalapa Desobedeciendo La orden del gobierno Que me destinaba Al citado Jonacatepeque Solo era esto Un pretexto Para mortificarme Porque el pasaporte Y orden Que se me entregaron En Oaxaca Decían terminantemente Que Jalapa Era el punto De mi confinamiento Lo representé así Y no tuve contestación Alguna Se hacía conmigo Lo que el lobo De la fábula Hacía con el cordero Cuando le decía Que le enturbiaba Su agua Yo me disponía A marchar Para Jonacatepeque Cuando recibí Otra orden Para ir al castillo De Perote Aún no había salido De Jalapa Para este último punto Cuando se me previno Que fuera Huamantla Del estado de Puebla Para donde emprendí Mi marcha El día 12 de septiembre Pero tuve necesidad De pasar por Puebla Para conseguir Algunos recursos Con que poder Subsistir en Huamantla Donde no me era fácil Adquirirlos Logrado mi objeto Dispuse mi viaje Para el día 19 Más a las 10 De la noche De la víspera De mi marcha Fui aprehendido Por don José Santa Ana Hijo de don Antonio Y conducido Al cuartel de San José Donde permanecí Incomunicado Hasta el día siguiente Que se me sacó Escoltado E incomunicado Para el castillo De San Juan De Ulúa Donde llegué El día 29 El capitán Don José Isasi Fue el comandante De la escolta Que me condujo Desde Puebla Hasta Veracruz Seguí En el paquebote Del mismo mes Viví en esta ciudad Hasta el 20 De junio De 1855 En que salí Para Acapulco A prestar Mis servicios En la campaña Que los generales Don Juan Álvarez Y don Ignacio Comonfort Dirigían Contra el poder Tiránico De don Antonio López De Santa Ana Hice el viaje Por La Habana Y el Istmo De Panamá Y llegué Al puerto De Acapulco A fines de julio Lo que me determinó A tomar esa resolución Fue la orden Que dio Santa Ana De que los desterrados No podrían volver A la república Sin prestar previamente La protesta De sumisión Y obediencia Al poder tiránico Que ejercía En el país Luego que esta orden Llegó a mi noticia Hablé a varios De mis compañeros De destierro Y dirigí a los que Se hallaban fuera De la ciudad Una carta Que debe existir Entre mis papeles En borrador Invitándolos Para que volviéramos A la patria No mediante La condición humillante Que se nos imponía Sino a tomar parte En la revolución Que ya se esperaba Contra el tirano Para establecer Un gobierno Que hiciera feliz A la nación Por los medios De la justicia La libertad Y la igualdad Obtuve el acuerdo De ellos Habiendo sido Los principales Don Guadalupe Montenegro Don José Dolores Etina Don Manuel Cepeda Peraza Don Esteban Calderón Don Melchor Ocampo Don Ponciano Arriaga Y Don José María Mata Todos se fueron Para la frontera De Tamaulipas Y yo marché Para Acapulco Me hallaba yo En este punto Cuando en el mes De agosto Llegó la noticia De que Santa Ana Había abandonado El poder Yéndose fuera De la República Y que en la capital Se había secundado El plan de Ayutla Encargándose De la presidencia El general Don Martín Carrera El entusiasmo Que causó Esta noticia No daba lugar A la reflexión Se tenía A la vista El acta Del pronunciamiento Y no se cuidaba De examinar Sus términos Ni los antecedentes De sus autores Para conocer Sus tendencias Sus fines Y las consecuencias De su plan No se trataba Más que de solemnizar El suceso Aprobándolo Y reproducir Por la prensa El plan proclamado Escribiéndose Un artículo Que lo encomiase El redactor Del periódico Que ahí se publicaba Me encargó De este trabajo Sin embargo Yo llamé La atención Del señor Don Diego Álvarez Manifestándole Que si debía celebrarse La fuga de Santa Ana Como un hecho Que desconcertaba A los opresores Facilitándose así El triunfo De la revolución De ninguna manera Debía aprobarse El plan proclamado En México Ni reconocerse Al presidente Que se había nombrado Porque el plan De Ayutla No autorizaba A la junta Que se formó En la capital Para nombrar Presidente De la república Y porque Siendo los autores Del movimiento Los mismos generales Y personas Que pocas horas antes Servían a Santa Ana Persiguiendo A los sostenedores Del plan de Ayutla Era claro Que viéndose perdidos Por la fuga De su jefe Se habían resuelto A entrar en la revolución Para falsearla Salvar sus empleos Y conseguir la impunidad De sus crímenes Aprovechándose así De los sacrificios De los patriotas Que se habían lanzado A la lucha Para librar a su patria De la tiranía Clérigo militar Que encabezaba Don Antonio López De Santa Ana El señor Don Diego Álvarez Estuvo enteramente De acuerdo Con mi opinión Y con su anuencia Pasé a la imprenta En la madrugada Del día siguiente A revisar el artículo Que se estaba imprimiendo Y en que se encomiaba Como legítimo El plan de la capital Continuó su marcha El señor Álvarez Para Iguala Donde expidió Un manifiesto A la nación Y comenzó A poner en práctica Las prevenciones Del plan de la revolución A cuyo efecto Nombró un consejo Compuesto de un representante Por cada uno De los estados De la república Yo fui nombrado Representante Por el estado De Oaxaca Este consejo Se instaló En Cuernavaca Y procedió Desde luego A elegir Presidente De la república Resultando electo Por mayoría De sufragios El ciudadano general Juan Álvarez Quien tomó Posición inmediatamente De su encargo Enseguida formó Su gabinete Nombrando Paraministro De Relaciones Interiores Y Exteriores Al ciudadano Melchor Ocampo Paraministro De Guerra Al ciudadano Ignacio Comónfort Paraministro De Hacienda Al ciudadano Guillermo Prieto Y paraministro De Justicia E Instrucción Pública A mí Inmediatamente Se expidió La convocatoria Para la elección De diputados Que constituyeran A la nación Como el pensamiento De la revolución Era constituir Al país Sobre las bases Sólidas De libertad E igualdad Y restablecer La independencia Del poder civil Se juzgó Indispensable Excluir Al clero De la representación Nacional Porque una dolorosa Experiencia Había demostrado Que los clérigos Por ignorancia O por malicia Se creían En los congresos Representantes Solo de su clase Y contrariaban En toda medida Que tendiese A corregir Sus abusos Y a favorecer Los derechos Del común De los mexicanos En aquellas circunstancias Era preciso Privar al clero Del voto pasivo Adoptándose Este contraprincipio En bien de la sociedad A condición De que una vez Que se diese La constitución Y quedase Sancionada La reforma Los clérigos Quedasen expeditos Al igual De los demás ciudadanos Para disfrutar Del voto pasivo En las elecciones Populares El general Comunfort No participaba De esta opinión Porque temía Mucho a las clases Privilegiadas Y retrógradas Manifestó Sumo disgusto Porque en el consejo Formado en Iguala No se hubiera nombrado Algún eclesiástico Aventurándose Alguna vez A decir Que sería conveniente Que el consejo Se compusiese En su mitad De eclesiásticos Y de las demás clases La otra mitad Quería también Que quedaran colocados En el ejército Los generales Jefes Y oficiales Que hasta última hora Habían servido A la tiranía Que acababa de caer De aquí Resultaba Grande entorpecimiento En el despacho Del gabinete En momentos Que era preciso Obrar con actividad Y energía Para reorganizar La administración Pública Porque no había Acuerdos Sobre el programa Que debía seguirse Esto disgustó Al señor Ocampo Que se resolvió A presentar Su dimisión Que le fue admitida El señor Prieto Y yo Manifestamos también Nuestra determinación De separarnos Pero a instancia Del señor presidente Y por la consideración De que en aquellos momentos Era muy difícil La formación De un nuevo gabinete Nos resolvimos A continuar Lo que más me decidió A seguir en el ministerio Fue la esperanza Que tenía De poder aprovechar Una oportunidad Para iniciar Alguna de tantas reformas Que necesitaba la sociedad Para mejorar su condición Utilizándose así Los sacrificios Que habían hecho A los pueblos Para destruir La tiranía Que los oprimía En aquellos días Recibí una comunicación De las autoridades De Oaxaca En que se me participaba El nombramiento Que don Martín Carrera Había hecho en mí De gobernador De aquel estado Y se me invitaba Para que marchara A recibirme del mando Más como el general Carrera carecía De misión legítima Para hacer este nombramiento Contesté Que no podía aceptarlo Mientras no fuese Hecho por autoridad Competente